Este es el juego de mayores en la calle infierno, no sabíamos de nada, me creías perto, ahora sedio, aprecio el silencio, hijas en mis dedos, vigilan los cerdos, ay, ruinan mis textos, la calle cemento, si los saco de dentro, puños en verso, yo rapeo como yo, cero máscaras, tu rapeas como todos, patraños, real shit, come on, lo viejo fresco, yo no me subo a la tatima con esos, al lado derecho los ceros, cuchillas dentro, que me rajan el alma por los cimientos, yo la jungla, chavales en disputa, no sabes lo que buscas, hasta que falta la ayuda, no vendo drugs, yo reporto bro, yo sé quien soy, es este ciclo, derrota, revanchas, no hay caos, si te levantan, se fiel a tu banda, y no es rosa, la vida es marrón, es la mierda que cagas, o el parque de tu voz, tu eliges, pero sin pasta no eliges, el gobierno te engaña, controlan tu psique, bendiciones de Dios, yo, yo me cago en tu Dios, digiérelo, fuck. ¡Gracias!